y qué tal gente youtube hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de roblox y bueno perdonen si no hice muchos eventos ni muchos vídeos es que mi micrófono por ahora estaba muy mal no se escuchaba no podrían escuchar mi voz pero estoy acá de nuevo y bueno en donde estamos estamos en pop y training yo quería hacer un vídeo de tío sr pero yo sé que no salí pero esto es muy importante porque vamos a ver un nuevo código so si quieres acompáñenme comencemos donde se ponen los códigos vamos a ir a youtube coach vamos a poner esto este es el único código madrigate que nos va a dar esto nos va a dar algo especial son en tres dos uno oh de ahí está pensé que no ha salido este es el código de madrigate una un un una lámpara con una luz verde bueno que bueno usan este código porque esto es muy importante bueno yo soy fantagames y nos vemos adiós miau